En este capítulo, Amoz recuerda el libertinaje de Israel y también anuncia tormento y desolación para los infieles. Además, el profeta afirma que el pueblo es incorregible. Como resultado de una vida libertina, la gente andaba a gusto, dice el versículo primero, haciendo y viviendo, como bien entendían, en una condición de apatía y de apostasía. También dice el texto que vivía una vida de lujo, extremos confort y sensualidad, descritos en el versículo 4. A la gente le gustaba la música, así como a David, pero David usaba la música para adorar a Dios, dándole un lugar destacado en el servicio del santuario. Los apóstatas usaban la música simplemente para su gusto personal. La postura egoísta del pueblo es simbolizada por la expresión no os aflige, en el versículo 6. Las personas estaban tan anestesiadas por el mal que ni se preocupaban por la ruina del reino. De esta forma, eran insensibles con Dios y también con las personas. El mundo giraba alrededor de sus propios placeres. ¿Y cuál fue el resultado de esa vida? Dios permitió que los asirios invadieran Israel y causaran destrucción total. ¿Qué podemos aprender con la lectura de hoy? Bueno, podemos aprender que una vida de antipatía y de insensibilidad espiritual resulta en un desastre total. Por eso, estemos atentos a la voz de Dios y cuando sea necesario, vamos a Él en actitud de arrepentimiento y de entrega total de nuestra vida. Bendiciones en este día.